Y pedirle al jurado que nos acompaña para la entrega de los premios. A su vez, le pediremos al profesor José Filiberto que nos doy unas palabras a nombre de los jueces. Pues, primero que nada, felicitamos a todos por su participación en este concurso oral. Y, pues nada, darnos unas palabras de aliento para que se siga fomentando el canto, el estudio razonado. Este, dejar el alma en la práctica del arte, del canto, de la música. Recordemos que el arte es una justificación del ser humano. Cuando ya no tuvo nada más que hacer, que no existir, terminó haciendo arte el ser humano. Entonces, salvo que vale mucho la pena. Salvo que vale mucho la pena. Y, pues, felicidades. Nosotros estuvimos, este, en todo momento comentando entre nosotros la participación de todos los coros. Y créanme que hicimos lo mejor que pudimos. Un servidor como Tenor y el maestro pianista. Y el que rico. Y el que rico. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias.